Los docentes que venían acatando una huelga indefinida desde el pasado 17 de septiembre dan una tregua hasta el 19 de octubre. Ernesto Mesa Tica, dirigente del SUTE, en su argumento informó que el Ministerio de Educación les presentó un informe técnico que debe ser analizada y la presentación de la propuesta del cronograma que será discutida en Lima, esperando se resuelva el cronograma de sueldos, equivalente a una unidad impositiva tributaria, pero que cuente con una ley para no volver a las calles. El Ministerio nos ha presentado este informe técnico, y este informe técnico nos ha pedido que sí o sí tengamos que dar un análisis rápido, lo hemos hecho ya, pero al mismo tiempo nos ha pedido también que presentemos una propuesta de cronograma. Este cronograma nosotros sí o sí lo vamos a discutir, de acá ya nos están llamando y es lo que nos comunica, y estaremos yendo allá a discutir este cronograma para que sí tengamos que avanzar. Por tanto, nosotros el día de hoy hemos decidido en las bases presentes dar una tregua por el espacio que dure esta mesa técnica al Ministerio de Educación. Por tanto, queridos amigos periodistas, señores periodistas, señoritas periodistas, nosotros a través de ustedes comunicamos a nuestro pueblo, a nuestra región del Cusco, que estamos dando una tregua hasta el 19 de octubre y esperamos que en ese tiempo se haya resuelto ya, porque es un cronograma muy reducido en que estamos ahora exigiendo para antes que termine todo este periodo de este año. Sí, los temas puntuales que deben de discutirse es, en primer lugar, el cronograma para el incremento gradual equivalente a una UIT. Ya nos han presentado el informe, ahora queremos el cronograma, pero con plazos definidos, con un decreto supremo o con una ley de tal manera que ya esté, ya definida estas fechas, y nosotros no tengamos que nuevamente estar saliendo a las calles a exigir cumplimiento de acuerdo. Informa que algunos maestros ya regresaron a sus instituciones educativas, quienes verán la forma como recuperan las labores escolares perdidas. Se trabajará en la nivelación de los sueldos de los maestros. Además, el dirigente del SUTE aclaró sobre la declaratoria de huelga ilegal, que no habría motivado para que se suspenda esta medida de fuerza de los maestros. Muchos de los maestros ya han retornado ayer en la tarde, porque nosotros ayer nos hemos reunido hasta muy tarde, ya tenían conocimiento el día de hoy a otro grupo de maestros que están acá, les hemos hecho de conocimiento este informe, de tal manera que nuestros colegas ya están retornándose ya a las instituciones educativas para seguir laborando con nuestros estudiantes. Más lo hemos hecho también, esta tregua, pensando en nuestros estudiantes, porque nuestros padres de familia de aquí nos han pedido que hagamos una tregua, demos un espacio, porque si no, ellos también iban a salir a la movilización que estábamos convocando. Este incremento hasta este momento no se sabe si es al RIN, es una bonificación, que es. Por tanto, seguramente eso se tendrá que discutirse en este cronograma, que vamos a trabajarlo a partir del 25 que estamos proponiendo nosotros. ¡Gracias!